José Salto, el nuevo Chalino. Tengo 40 años, vivo aquí en Miami, Florida y soy de Michoacán, México. Trabajo en la construcción y estoy casado hace 20 años. Yo comencé a cantar hace 6 meses, cuando fui a un karaoke con un amigo. Andaba Francisco López, también Francisco Beltrán. Bueno, para los compañeros del VIP, él es el fan número uno de Chalino Sánchez, en palabras de él. Así mismo, así mismo. No quiero que piensen que estoy imitando al señor Chalino Sánchez. Quiero que envíen a un artista en mí. Por eso en cuartos de final le voy a cambiar un poco. Al mero estilo de José Salto, el nuevo Chalinillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!